El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa donde la mayoría de los casos que se presenta tienen que ver con antecedentes genéticos en la que se presenta con diversas sintomatologías y que esta enfermedad viene en aumento a nivel mundial, señaló psicólogo. La enfermedad como tal viene progresivamente aumentando a nivel mundial según la OMS. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una pérdida total de memoria por el hecho de que las neuronas implicadas en los procesos de memoria y atención están muriendo. Hay un aumento de diferentes proteínas que el cuerpo va eliminando normalmente, pero en el Alzheimer se acumulan. Y entonces estas proteínas, que son las amiloproteínas, vienen acumulándose y estableciendo a lo largo del periodo de tiempo, de alrededor de unos 20 años tal vez, diferentes a malas conexiones neuronales que vienen a traducirse en esta enfermedad. Pérez dijo que la sintomatología comienza a presentarse a partir de los 50 años. Cuando estamos hablando del Alzheimer, en el que se va acumulando todo este nivel de proteínas, realmente la sintomatología empieza a presentarse ya como a los 55 años, 50 años, y después de este periodo es mucho más común que hayan sintomatologías evidentes, a nivel un poco más moderado, a nivel un poco más leve, antes de los 50 años, pero es totalmente evidente que la sintomatología, que a veces nos puede pasar como llegar a un lugar y no saber exactamente para qué estoy acá, o preguntarse él qué es lo que iba a preguntar, qué es lo que iba a hacer en algún momento, realmente es un signo visible de que necesitamos acudir donde un especialista, un neurólogo y un neuropsicólogo que nos pueda orientar. Realmente en la mayor parte de los casos hay una base genética, que es importante tener en cuenta, no es la norma, pero sí la mayoría de los casos tienen una base genética, y es importante chequearse constantemente si hay algún problema de memoria, un antecedente que tenga que ver con este tipo, pues entonces es donde el neurólogo y el cabecera. Noticias 12, Darlene Tellez